El día de hoy, 26 de abril, se realizó la Asamblea Anual de Accionistas 2022 de la empresa de Coca-Cola Company. Tuvimos la oportunidad de intervenir a nombre de un grupo de accionistas agrupados en Harrington Investments que tiene la iniciativa de buscar que las prácticas corporativas sean justas social y ambientalmente. Voy a leer la intervención que realicé, la voy a leer en español, la intervención fue en inglés, que realicé esta mañana en esta reunión de accionistas pidiendo, como se han pedido en varias ocasiones, una práctica y un reconocimiento de Coca-Cola Company sobre algunos aspectos que no está llevando de manera correcta a nivel global, a nivel internacional, a nivel nacional. Buenos días. Gracias por esta oportunidad de presentar el punto 5 a nombre de Harrington Investments sobre la importancia de la transparencia política global de Coca-Cola. Soy Alejandro Calvillo, director ejecutivo de la Organización Mexicana El Poder del Consumidor. Les hablo hoy desde mi país de origen, México, donde el consumo per cápita de Coca-Cola se encuentra entre los más altos del mundo. El 70% de los azúcares añadidos en la dieta de los mexicanos proviene de las bebidas azucaradas y la evidencia muestra que esta es una de las causas principales que contribuyen a la carga de enfermedades crónicas del país. México tiene una de las tasas de obesidad infantil y pérdidas por muertes de diabetes de los más altos del mundo. Y los trágicos impactos de la COVID-19 se han visto profundamente agravados por enfermedades justamente relacionadas a una mala alimentación. He sido testigo de primera mano durante estos años de cómo la industria de alimentos y bebidas, y especialmente Coca-Cola y sus asociaciones industriales y comerciales han utilizado su influencia y el financiamiento para tratar de bloquear las políticas de salud pública que son recomendadas a nivel nacional e internacional. Más reciente fue el caso con nuestro nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas. Durante décadas, esta interferencia política en los principales mercados como México, Brasil, India y otros países ha supuesto una gran carga para la salud de las personas y el planeta, pero en gran medida no se ha dado a conocer. Las revelaciones de cómo Coca-Cola ha financiado la ciencia y a las organizaciones no lucrativas para influir en la formulación de políticas públicas en diferentes países se han convertido ya en un riesgo cada vez mayor para la reputación de esa marca. Ha llegado el momento en que la Coca-Cola Company intensifique y ponga en práctica de manera efectiva sus anunciados valores corporativos de integridad y responsabilidad a través de un compromiso activo con la transparencia política global. Coca-Cola actualmente reconoce la transparencia como un punto fundamental en su pacto con sus accionistas y el público. La compañía necesita cumplir con su compromiso de 2015 de mejorar en materia de transparencia. No solo en democracias sólidas, donde existen mecanismos formales por ley, sino en todos los países donde realiza sus negocios. No existe ninguna justificación para un doble estándar ético a partir de divisiones geográficas. La transparencia ayuda a monitorear actividades políticas que pueden ser dañinas para la salud pública, los derechos humanos y el medio ambiente, y que podrían afectar fundamentalmente el valor para los propios accionistas. Hoy su voto a favor del punto 5 para garantizar un informe corporativo de transparencia global sobre actividades y gastos políticos, y también para el punto 4 para estudiar y divulgar los impactos en la salud pública de sus productos, contribuirá a dejar un legado distinto para Coca-Cola a nivel mundial, uno en el que Coca-Cola ejerza sus valores fundamentales, declarados de responsabilidad y liderazgo entre ustedes como accionistas y entre el mundo. Gracias.